Compañeros, y así es, tal como ya había adelantado noticieros hoy mismo con la detención de estos dos integrantes de la banda de los Calix en el Departamento de Oro por estar vinculados en una masacre ocurrida en febrero de este año. Ya estos han sido identificados como Franklin José Calix Celaya y Arely Eleuteria Calix Celaya, las dos personas detenidas en una acción realizada por la Policía Nacional para esclarecer una masacre ocurrida en febrero de este año, donde fueron víctimas de este hecho criminal su comisionado de policía Encarnación García Guerrero y también murieron David Guardado Celaya y Dustin Arteaga Lerio. Hay una persona que resultó gravemente herida en esa acción criminal. Jenny Cartagena, bueno, detenidas estas dos personas vinculadas directamente en este hecho criminal. En efecto, la Policía Nacional, pues mediante varias líneas de investigación a través de funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones y otros entes que conforman la institución policial, pues se logró la captura de estos dos ciudadanos, el cual uno de ellos es conocido en el mundo criminal con el alias de El Flaco, de 34 años de edad. Es originario y residente de la Colonia Ponce de Bolanchito Lloro y una fémina de 47 años de edad, originaria y residente en el barrio El Centro también de Bolanchito Lloro. A ellos se les asume responsables de delito, de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa. Y asimismo, robo con violencia e intimidación en perjuicio de el subcomisionado en vida afuera, subcomisionado de policía Encarnación García Guerrero, David Edilberto Celaya Guardado, Dustin Michel Arteaga Medina y Eni Maciel Martínez Gómez. Asimismo, por otros derechos fundamentales en perjuicio también de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional. ¿Cuál es el móvil que se maneja? Bueno, mediante las líneas de investigación sabemos que gracias a las cámaras que en ese momento se encontraban activas se logró identificar a estos dos ciudadanos. Mediante las líneas de investigación que los mismos funcionarios han recabado, mediante las evidencias, se logró con la ubicación y la identificación de estos dos ciudadanos. Y son varios los móviles que habrían provocado uno de ellos, pues, que estaría en perjuicio de uno de los acompañantes que en ese momento, pues, estaba departiendo con el comisionado. Sin embargo, pues, serán las evidencias y todo lo recolectado por los mismos funcionarios ante la Fiscalía que se constatará este tipo de situación. ¿Hay más personas por detener en este caso? No se descarta, también continúa con otras investigaciones y otros testigos que estarán de modo protegido para llegar a la profundidad de este tipo de casos. Bueno, muchas gracias a Jenny Cartagena, portavoz de la Policía Nacional. Retornamos a los estudios de noticieros hoy mismo.